Gran expectativa se ha generado con la próxima entrega de vehículos motocargueros que van a ser sustituidos por carretas y caballos de los tradicionales sorreros quienes están incluidos en el programa desarrollado por el gobierno de la ciudad. Recordemos que son 208 los beneficiados de este proyecto que busca sacar de circulación las carretas, evitar el maltrato animal, así como mejorar la calidad de vida de los trabajadores de este gremio transportador. El proceso de entrega de carretas y el proceso de adopción equina también ya lo estamos adelantando, va bien adelantado. Entonces pues son buenas noticias, al comienzo se generó malestar por el tiempo pero es que sabíamos de antemano que decir que eran menos días era mentira y eso era lo que no queríamos. En el transcurso de los próximos días se cumplirá en primera instancia la recepción de los caballos y carretas al igual que la destrucción de las mismas, posteriormente la entrega de las máquinas que ya fueron ensambladas aquí en Villavicencio. Desde el 12 de agosto tienen que estar entregados los motocargueros que es la fecha máxima que se le ha dado de plazo al contratista. Con el gremio de los horreros se llevó a cabo tres procesos. El primero fue el censo, segundo capacitación teórica en atención al cliente, normas de tránsito y contabilidad básica. Asimismo capacitación práctica en técnica de manejo defensivo de los vehículos. Villavicencio es la segunda ciudad del país en cumplir este proyecto de sustitución de vehículos de tracción animal por motocargueros. ¡Gracias!